Iluminación, video pues yo creo que todavía continuaremos con nuestro proyector pero pues ya estamos pendientes Vámonos con música señores, vámonos con el señor Ismael Miranda y el tema que lleva por título Caretas Estrella del Carino Al ritmo de la salsa hoy Ismael Miranda Y la salsa hoy Vino la vida sin miedo a saber donde voy Digo que no si no quiero Y del peligro me alejo Tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza Yo no estoy En esa En gran vacilones a toda la gente a ayudar Escucho la radio que lañe a que mi corazón Tengo la luz de una estrella Aprendo que la vida es bella Y poco me importa si el mundo me llama Claro que sí, quiero mandar un saludo para P.J. James Dice que entra del chat, es el niño de la rumba de Puerto Rico, Ismael Miranda El ritmo de la salsa hoy Sabroso, sabroso Lo bueno es que hay en otras cosas Y lo va Por todo, por nada y por qué Tengo negativo caer Si la vida te ofrece otras cosas Si quien sabe de todo tiene que aprender La puerta que salga de entrada Si a chico después Un saludo especial para el fotógrafo de Wisconsin Dice complázate con una ruedita Se llama Micaela Pero que sí, mi amigo Pues ahorita estaremos buscando Tu tema para complacerte Estaremos ya Buscando tu música La música que todos ustedes piden Dan mouse a complacer a toda la gente Dice bienvenidos a la página oficial de los sonidos en México Así es, la tenemos aquí en solideros.tv Transmitiendo un vivo desde Turpetlac Turpetlac, ¿no? Toda la gente Toda la gente de Ciudad de Zahualcóyos Les damos la bienvenida, saludos Saludos especiales Ahí está por el amigo Ganso Del Distrito Federal Saludos Te vas acabando y no veje Que la vida me ofrece otras cosas Es el tema que nos dicen Careta, soy Ismael Miranda Y su música Que tu vida merece otras cosas Desde la guerra Se la guerra ha entrado al chat El ganso del Distrito Federal Para Cari Rodríguez Que como baila, que como goza Hoy es el día de hoy Día martes Bienvenidos, saludos Hoy en vivo para todos ustedes Estrella Estrella Desde Ciudades a Ciudad Lago Que mucho te cuesta después Te metes para adentro y no gozas Ampliación Ciudad Lago Que te saluda Ahí está para la güera De parte del Ganso Saludos Para toda la gente de Colombia La gente de Puerto Rico Dicen para Jaime El que te mandan los saludos Sí, compadre Para que no estás en eso Que el cuello no es para soga Tus hijos huelen por eso Muchachos de la madrota Aunque te llame en careca Amigo, ponte en la bola Anda, pues camino sano Salta por fin de esa ola Estrella Del Caribe Del Caribe Lo lees y lo borras Lo lees y lo borras Creo que sí, mis amigos Continuamos hoy en este bonito día Día martes Martes 23 Creo que sí, quiero mandar saludos Para el Pana Dice Foris Desde Perú Perueira Colombia